Hoy hablaremos de la gala que celebra lo mejor del contenido creativo, la innovación y la diversidad en la plataforma de TikTok. Son los TikToks Award 2024. Prepárense para descubrir los mejores atuendos de esta gran fiesta. Arrancamos con Belinda que es un ícono de la moda no solo en México sino también en todo Latinoamérica. Belinda arrancó con este look que nos fascinó, un cowboy hermoso. Este look fue utilizado para la primera presentación junto a Juan Pablo Zurito. Este estilo fue uno de los más sexys de toda la gala de TikTok Award 2024. Pero la verdadera sorpresa nos la llevamos cuando ella decidió quitarse el abrigo. Tenía un conjunto de cuero espectacular. Nadie lo hubiera podido lucir mejor que ella. Por otro lado, un look un poco particular fue este traje morado que combinó perfectamente con su cabello. Tal vez algunos criticaron este look porque nos llevaba a recordar al guasón. Pero eso no quitó de que ella luzca hermosa. Pero cambiando de personaje tenemos a Diva Lomas quien usó un traje dark pero a la vez su atuendo fue bastante particular ya que tenía un oso colgando de su cuello. Este estilo fue más de pasarela o para fotografía pero ella estuvo espectacular. También tenemos a Melisa Navarro. Parecía una princesa sacada de un cuento de hadas. Este traje fue uno de los más elegantes de toda la noche pero también uno de los más brillosos. Y este es el segundo más elegante que perteneció a Tami Parra. Ella lució un vestido que quedó perfecto para la ocasión. Mucho glamour en ella. Y en este evento tan grande no podía faltar uno de los personajes peruanos que está triunfando en tierras mexicanas. Se trata de Nicola Porchela. Nuestro guerrero lució un traje desastre acompañado de unos guantes de red y unos botines acharolados. ¡Todo un galán! Finalmente la tendencia coquete no podía faltar en esta gala de los TikTok Awards 2024. La protagonista fue Geri Mua con un estilo muy romántico. Ella sí sabe cómo vestir en tendencia. Y estos fueron los atuendos más destacados de la gala. Para ti, ¿cuál fue el mejor? ¿Ahora?